Vamos a estar en el Parque de la Vida, sobre la calle San Juan. Vamos a estar haciendo proyecciones de videos institucionales, sobre lo que fue todo el trabajo de Rota Internacional, sobre la erradicación de la polio a nivel mundial, ya que mañana es el día de la lucha contra la polio. ¿Qué podemos hablar sobre esto? La polio es una enfermedad que afecta más que nada a niños de menos de 5 años, por eso es que siempre se da la vacuna cuando nacen, la vacuna Sabin, causa deformaciones, entre algunas otras cosas, y es causada por el virus de la poliovirus. Bueno, ¿y mañana dónde van a estar puntualmente? Mañana vamos a estar en la sede de Rotary Club Villa María, que está en San Juan y Ferrocarril. Por ahí un dato importante a aclarar, que Rotary Internacional tiene esta campaña que se llama En Polio Now, que viene desde 1988, en la cual, gracias al aporte de la fundación de Bill y Melina Gates, ellos duplican todos los aportes que los rotarios hacen a nivel mundial. O sea, cada dólar que los rotarios aportan, esta fundación dona un dólar más para ayudar a la campaña. Bien. ¿Por qué creen importante estar presente en una fecha como la de mañana? ¿De acuerdo a la opinión tuya? Bien. Más que nada para dar a conocer lo que hace la fundación Rotaria, y como él dice, hace varios años que esto se está haciendo, y gracias a esto, al aporte de los rotarios y a la fundación Gates, quedan solamente tres países por erradicar las polios. Yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que hace Rotaria a nivel internacional. ¿La gente tiene conocimiento sobre la polio? ¿Recuerda qué pasó hace muchos años en Argentina? No, Sara. Es decir, calculo que dentro de todo, como la vacuna ya se ha distribuido en muchos países, es natural que no se den casos. Más que nada en Argentina, por ejemplo, no se dan casos ya. Pero en países donde la vacuna no ha llegado todavía, sí. Entonces, por ahí es importante que la gente conozca más lo que pasa fuera del país. Bueno, recuérdame entonces la actividad. Mañana a las 20 horas, sobre calle San Juan y Ferrocarril, sobre todo en la parte del Parque de la Vida, vamos a estar haciendo proyecciones y repartiendo folletos e informando a la gente sobre lo que es la polio. Bien. ¿Cuántas personas van a estar allí trabajando? Vamos a estar trabajando la gente, los socios del Rotary Club de Villa María, también se van a sumar los otros clubes rotarios de la ciudad, Tala Muchita y Villa María Este, y también se van a sumar la gente del Rotary Club de Villa Nueva. Bien. ¿Sobre la proyección que me mencionabas? Son videos institucionales que Rotary publicita por todo el mundo informando sobre lo que son los casos, qué es la polio y cómo se viene trabajando y cuáles son los asociados a Rotary que trabajan a nivel mundial.